Sí, bueno, yo creo que hemos aprendido un poco del partido de Tarragona, como dices tú, aunque hemos vuelto a cometer un fallo un poco ridículo, teníamos el partido controlado y esperábamos tener un par de jugadas nuestras que le hiciéramos buenas. Yo creo que a partir de los cambios que ha realizado el míster se ha visto otro equipo, hemos tenido un poquito más de posesión de fútbol que nos hacía falta y bueno, yo creo que al final estamos contentos por nuestro punto. Le costó al equipo entrar en el partido, pero cuando entró lo hizo de una forma brillante. Sí, nos ha costado cogerle un poco la medida al Córdoba, no terminábamos de quitarle el balón, de cuando lo teníamos nosotros hacerle un poco de daño y como te digo, a partir de un poco de los cambios que ha realizado el míster ha cambiado un poco el equipo y el partido. Le debo una cena a Brian, ¿no? Sí, sí, claro que se la debo, le debo una cena y las que quiera. ¿Los dos goles tuyos clave para remontar? Sí, claro. El primer gol le dice al equipo que se puede, que podemos ganar el partido y bueno, el segundo es un golazo y está claro que nos pone a nosotros, nos deja en una situación muy cómoda que la hemos sabido aprovechar. Hemos podido incluso hacer el cuarto una jugada de Alvarito y bueno, contentos de este momento del equipo y a disfrutarlo. ¿Has dudado en el mano a mano o no? No, no he dudado. Sin duda fallas. Oye, te pones con 11 goles, no sé si Rullero se lo ha marcado, no sé si está en Prichichi o no, pero ha sido una cita espectacular. Me dice Pepe que sí, que estoy Prichichi, pero tampoco es una alegría momentánea de esta semana y bueno, espero que pueda estar durante toda la semana, durante todo el año arriba en la clasificación, igual que el equipo que está ahora en un momento. ¿Es al curdo como rival directo? Bueno, yo creo que rival directo en segunda, creo que hay, digamos, 18 equipos, quitado los dos o tres de arriba que están un poco más distanciados. Yo creo que todos los demás equipos estamos en cuatro o cinco puntos que ahora mismo en cuestión de una semana o dos cambia todo mucho. ¿Permiso la gente para que sueñe? Bueno, yo creo que el mensaje tiene que ser el mismo de conseguir la salvación y bueno, a partir de conseguir la salvación conseguiremos más objetivos.